Pum-tum-pum-tum-tum-tum-tum Sociedad como nosotros, como las nuestras, donde la pobreza es casi endémica y se reproduce y de generar riqueza es muy difícil, yo creo que el principal poder político está en la voz de presión del elector frente a los representantes electos para que las cosas se hagan. Esta es una reunión de otro 18, donde, o sea, que finalmente se puede hacer, una reunión del grupo gestor. Es imprescindible trabajar sistemáticamente con la instrucción pública del ciudadano. La participación nuestra con otro 18, con este trabajo, ha sido desde el principio procurar que los ciudadanos tengan claro hasta dónde se puede participar en el proceso de las elecciones de forma totalmente legal. Para que sepan con importancia qué decir, qué hacer, qué corresponde, eso es vital. Hemos entrado en una fase crucial de otro 18, en la fase de legitimación ciudadana. Nosotros estamos trabajando en la plataforma otro 18 por cambios en la ley electoral y en la ley de asociaciones. Eliminación de la comisión de candidatura, que la comisión electoral nacional sea permanente e independiente y que se pueda elegir directamente al presidente del Consejo de Estado del Consejo de Ministros. Por ahí yo creo que los candidatos de otro 18 tienen una buena agenda para trabajar con la ciudadanía. El otro 18 transita por un muy buen momento. Conseguir el objetivo que nosotros estamos buscando. Que no es otra cosa que la instrucción ciudadana de cuáles son los principios democráticos y cómo la ciudadanía en Cuba puede obtener esos principios democráticos si se vuelca a realizar las actividades que obviamente tiene que realizar. Un esquema democrático que en Cuba no existe y que nosotros consideramos que la ciudadanía se puede ver involucrada de manera muy positiva en el mismo. Cambiar lo que de alguna manera no está bien o no está de acorde con los principios de crecimiento de la propia familia o del país. Queremos trabajar por la transparencia en el ejercicio del poder local. Muy importante. Saber a qué se dedican los presupuestos locales. Estamos tratando de que los candidatos les digan a sus electores nosotros vamos a hacer su voz. Queremos y podemos hacer la voz de ustedes. Para que de alguna manera comience ese proceso gradual y desde abajo de devolución del Estado a los ciudadanos. Que es lo fundamental para la democratización de cualquier país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!